Y vean el cinismo de este joven en Estados Unidos por la difusión de esta imagen, la que está viendo ahí en pantalla, este adolescente que aparece ahí pide 250 millones de dólares al diario The Washington Post. ¿Por qué? Porque este video fue grabado el pasado 18 de enero cuando un grupo de estudiantes pro-Trump se burló de nativos norteamericanos que se manifestaban. El joven de 16 años pues ahora se pone de víctima y asegura que ha sido acosado y tachado por racista, por lo que acusa al diario de daños a su reputación.